El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, aseguró que si no se atiende el problema de la inseguridad de Michoacán, la sociedad se desmoronará. Se puede agravar, pero estamos ya en el límite, diría yo, ¿verdad? Si no se atiende esta situación, estamos por desmoronarnos como sociedad y estamos perdiendo la confianza de todos para con todos. En entrevista dijo que el surgimiento de los grupos de autodefensa en comunidades de la Meseta Purépecha, principalmente, son el reflejo de que la sociedad se encuentra al límite de la desesperación. Yo creo que es una gravísima necesidad que tenemos y que no se va a solucionar si no hay una cultura de respeto, una educación para la justicia de parte de niños y adolescentes, que son los que van a construir la sociedad nueva. Monseñor manifestó su confianza. Los acuerdos sobre seguridad sostenidos en la reunión de la Conago entre 29 gobernadores y el presidente de México den buenos resultados ya en materia de prevención de delito e impartición de justicia. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.